Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Atlas hace oficial a Alberto Osejo como refuerzo para la apertura 2022. El delantero de Santos Laguna llega para cubrir la baja de Mauro Manotas. El futbolista mexicano, Jesús Alberto Osejo, delantero canterano de Santos Laguna, es nuevo refuerzo del campeón de la Liga MX, los rojinegros del Atlas, quien llega para tapar la baja de Mauro Manotas en la apertura 2022. Así lo hicieron oficial ambos clubes en redes sociales, anunciando que el delantero de 24 años será cedido al Atlas de manera temporal. Estoy muy feliz de llegar a este gran club. Venir a Atlas FC representa una responsabilidad en mi carrera para demostrar de lo que estoy hecho. Este es un equipo capaz de lograr todo lo que se propone. Así lo ha demostrado, y estoy seguro que seguiremos por el mismo camino. Es una ilusión muy grande para mí venir a aportar mi granito de arena, sumando y dando lo mejor de mí para ayudar al crecimiento colectivo, comentó el nuevo jugador de la academia. Osejo suma 62 partidos con Santos Laguna entre Liga MX, con Cachampions y Copa MX, en los cuales solo tiene tres goles. Bienvenido al bicampeón, Alberto Osejo, escribió el Atlas, dándole la bienvenida al delantero. Harold Preciado lanza mensaje a su afición previo a la fecha 2. El delantero de los laguneros agradeció el apoyo de sus aficionados en la jornada 1 frente a los rayados. El futbolista colombiano Harold Preciado del conjunto del Santos Laguna lanzó un mensaje de agradecimiento a sus aficionados tras su apoyo en la jornada 1 frente a los rayados de Monterrey en el arranque del actual torneo Apertura 2022. El delantero del conjunto de los laguneros comandados por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes habló frente a los medios de comunicación donde dejó en claro las ventajas de contar con el apoyo de su afición y espera recibirlo durante toda la temporada. La remontada que conseguimos frente a Monterrey la afición fue pieza sumamente importante. Nos apoyó a pesar de que en los primeros minutos nos fuimos abajo en el marcador por 2 a 0. Siempre estuvo empujándonos, apuntó el colombiano. El jugador Harold Preciado dejó en claro que la afición del Santos Laguna fue clave para la remontada en contra del equipo de rayados, dando la importancia que merecen previo a su duelo de la jornada 2 cuando visiten al cuadro del Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón. Esperamos que nos siga apoyando y que en cada partido nos ayude para salir de las dificultades. Para el próximo partido espero ver el estadio corona lleno, afirmó el delantero Harold Preciado. Por último, hablo de la Liga Mexicana. La Liga MX es un fútbol que me ha gustado siempre, porque es un fútbol rápido. Poco a poco me he ido adaptando mucho más a lo que me pide el equipo y a su vez me voy entendiendo mejor con mis compañeros, así que espero darle muchas alegrías a la afición. Finalizó en conferencia el delantero colombiano.